El gobierno y el bloque opositor se reunirán hoy en una mesa de negociaciones para tratar de salir de la grave crisis política y social que ha afectado al país centroamericano desde el año pasado. Incluso están tratando de ver cómo mejoran la economía, que también está deteriorada bajo amenaza de sanciones internacionales.